Celebremos juntos el descuento del 100% en recargos de años anteriores en el impuesto predial. Pagar ahora no solo alivia tu carga financiera, sino que también es una inversión en servicios públicos, infraestructura y bienestar colectivo. Al liquidar tus deudas fiscales, fortaleces la base para un futuro próspero. La promoción es válida a partir de este 1 de diciembre y finaliza el 29 de este mismo mes. El departamento de Catastro Municipal te atenderá con gusto, así que aprovecha y ponte al corriente. Se va a quedar pronto. ¡Aplaudan! ¡Vamos! 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 ¡Gabir, ven! ¡Ven, Gaby, voltea! ¡Gaby! ¡Ven! ¡Tómale foto a Gonzalo porque se puso saco! ¡Ah, sí! ¡Gaby! ¡Gaby, voltea! ¡Gala, vieja! ¡Gaby, voltea! ¡Porque te juegan los pumos! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Voltea, va, lupera! ¡Voltea, maravilla! Vamos a premiar a la canciona voleadora Ana Martínez. ¡Ana Martínez, campionada voleadora! En esta ocasión vamos a darle un reconocimiento especial a la niña Gerania Morales Es porque... ...y quedarse a un gol... ...es el campeón de ahora... ¡Gracias, papá! ...a las campeonas del rol regular... ...IGH Fundición, IGH Fundición... ...a las campeonas del rol regular... ...es el excelente, es el excelente. ¡Bravo! ¡Woo! 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 ¡Fundición! ¡Woo! 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 ¡Está mi maestra! ¡Está mi maestra! ¡La reprueba, por favor! ¡Sí, campeona! ¡La campeona! Deportivo FG, Deportivo FG, campeona! ¡Woo! ¡Besos! 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 ¡Eso de tres! ¡Eso de tres! ¡Besos! ¡Ya fue eso! El día 6, 7 de enero... No, el 6 no, porque el dinero... Bueno... ...empezamos la temporada... ¡Gracias por participar! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo para todos! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!